México lindo y querido Con fred de plata y de mar Cielo azteca de guerreros Bendita tierra sin par México lindo y querido Con fred de plata y de mar Cielo azteca de guerreros Bendita tierra sin par Cuando de ti yo estoy lejos Mi recordar es soñar Siento una inmensa nostalgia Mi México lindo quien te hará olvidar Cuando de ti yo estoy lejos Mi recordar es soñar Siento una inmensa nostalgia Mi México lindo quien te hará olvidar México, México México lindo y querido México, México México, de ti yo nunca me olvido Desde que yo llego me dicen manito Vente conmigo que yo te invito México, México México lindo y querido México, México México, de ti yo nunca me olvido Vendemos porque estamos contentos Chin, chin, al que se raje México, México México lindo y querido México, México De ti yo nunca me olvido Guayacán Guayacán te dice Canta y no llores Guayacán Guayacán Que tenía mecha encendía Uno la apaga de noche Y otro la prende de día Guayacán 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 Vamos llegando a Pénjamo, brillan allá sus cúpulas Quiero vivir en México, que bonito es mi México Si quieres ver las mujeres más lindas Visita Michoacán, y las playas más bonitas Manito, en Guerrero están Si tú quieres ver bailar bien la salsa Te invito a ver a sus Y en la Plaza Garibaldi, el mariachi Desde Calián Pero si visitas la Ciudad Juárez Querétaro, Monterrey, Cuernavaca Guanajuato, Puebla y Guadalajara Es mi México Si brindas con un tequila Y no le teme estar en Chile Aunque lo hayas colorado ¡Ay! ¡Que viva México! ¡Que viva! Guerra Santa y querida, vive en Guadalupe México, México, México lindo y querido Oye mi canto de corazón México, México lindo y querido México, México De ti yo nunca me olvido Un saludo de Colombia Para ti, pueblo querido México, México México lindo y querido México, México lindo y querido Un saludo de Colombia Advisory en México El final de la F인데 mi